Todas tapas de almohadón de 50 por 50 bordadas íntegramente a mano sobre caña más. Todas tapas de almohadón bordadas íntegramente a mano sobre caña más. Como ven, una más linda que la otra, todas bordadas a mano sobre caña más. Compré algunos hilados y con los sobrantes iba cambiando el diseño, logrando diseños únicos, completamente únicos. Todos diferentes para que cada almohadón sea único.